En el rancho La Esperanza, miren lo que ha sucedido Murió Paulita Gutiérrez a mano de su marido Paulita era muy bonita y a Pancho le disgustaba Que saliera de su casa porque todos la miraban Paulita ya temerosa a sus padres platicaba Que Pancho era muy celoso y a veces la regañaba Un día llegó muy borracho, con él lo dio en el semblante Ahorita vas a decirme, donde escondes a tu amante De los corridos de veras No tengo ningún amante, Pancho tú andas muy tomado Te juro por nuestro niño que yo jamás te he fallado Desenfundó su pistola y no le dio tiempo a nada De tres balazos certeros, Paulita quedó tirada Paulita murió inocente por culpa de tanto celo Paulita está descansando con la justicia del cielo Pacheo se encuentra en la cárcel Pagando por su delito Y un niño de cuatro meses ha quedado herfanito ¡Señores!